¡Esto va aquí y luego terminé! ¡Buen trabajo haciendo tus tareas cariño! ¡Estas monedas son para ti! ¡Sí! Monedas grandes y pequeñas Una, dos, tres, cuatro ¿Cuántas son? ¡Grandes, grandes, pequeñas! Una, dos, tres, cuatro ¿Cuántas son? ¿Qué hacemos con estas? Ponlas en la alcancía Alcancía, alcancía Ponlas en la alcancía Alcancía, alcancía ¡Una limonada! ¡Sí! ¡Una moneda! ¡Guau! Monedas de muchos colores Una, dos, tres, cuatro para ti Son muy, muy brillantes Una, dos, tres, cuatro para ti ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Qué hacemos con estas? ¡Ajá! Ponlas en la alcancía Alcancía, alcancía, alcancía Ponlas en la alcancía Alcancía, alcancía ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Niños, tenemos algo para ustedes Aquí tienen algunas monedas ¡Qué facil es ahorrar monedas! Las juntaremos tú y yo Ahorrar monedas es fácil ¿Ves? Juntaremos monedas tú y yo Eso es lo que hacemos con ella Con la celda al cancilla Al cancilla, al cancilla Con la celda al cancilla Al cancilla, al cancilla ¡Sí! ¡Mira bebé Juan! ¡Monedas! Monedas, monedas en el suelo Uno, dos, tres y cuatro Guárdalas y tendrás muchas manos Monedas, monedas en el suelo ¡Oh! ¡Ya sé qué hacer con estas! Con la celda al cancilla Al cancilla, al cancilla Con la celda al cancilla Al cancilla, al cancilla ¡Sí! Bien hecho cariño Mueve, mueve ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Hola, amigos! Soy veterinaria ¡Vengan hacia acá! ¡Les presentaré A un animal Este conejito hace chomp, chomp, chomp Come zanahorias Chomp, chomp, chomp Cárgala así Acaríciala Lo haces muy bien Justo así ¡Salpemos como conejos! Soy veterinaria ¿Quién quiere conocer A otro animal? Vengan hacia acá Este hamster hace ic, ic, ic Y cuando come Ic, ic, ic Cárgalo con cuidado Es muy lindo Y pequeño ¿Pueden comer como los hamsters? ¡Ja, ja, ja, ja! Miren el cielo Ahí puede estar Con sus plumas Puede volar Este pajarito Hace twit, twit, twit Se sienta en una rama Twit, twit, twit Sujétala así Y déjala ir Le gusta volar Y ama cantar ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Pueden aletear como pacaritas bebé? ¡Ja, ja, ja, ja! Este es divertido Tiene bigotitos Patitas y garritas Le encanta jugar Este gatito hace miau, miau, miau Que suavecito es Miau, miau, miau Mueve así Su juguete Lo va a perseguir Se van a divertir ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo hiciste muy bien ¡Ja, ja, ja, ja! Uno más ¿Cuál podría ser? Con largas orejitas Y juega todo el día ¡Ja, ja, ja, ja! Este perrito hace ¡Guau, guau, guau! Le encantan los huesos ¡Guau, guau, guau! Sujeta bien Su correa Mueve su colita Es muy, muy linda Gracias por ser tan cuidadosos y amables ¡Ja, ja, ja! ¡Cállate! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Queremos más! Es suficiente, niños ¡Mira! ¡Wow! Hambre, hambre, tuturuturu Hambre, hambre, tuturuturu Ricos dulces voy a comer Quiero más que ricos son ¡Nyami! ¡Más, más! ¡Sí! ¡Pastelitos! ¡Wow! Hambre, hambre, tuturuturu Hambre, hambre, tuturuturu Pastelitos comeré Quiero más que ricos son ¡Tan deliciosos! ¡Mmm! ¡Más, más! ¡Mira, allí! ¡Sí! Hambre, hambre, tuturuturu Hambre, hambre, tuturuturu Ricas papas fritas voy a comer Quiero más que ricas son ¡Oh! ¡Oh! ¡Sien! ¡Ahh! ¡Yo también! ¡No! ¡Mira! ¡Sí! Hambre, hambre, tuturuturu Hambre, hambre, tuturuturu Gasteosa voy a beber Quiero más que rica es ¿Burbujante? ¡Dulce! ¡Oh! ¡Oh! ¡Más! ¡Yujú! ¡Auch! ¡Hambre, hambre! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Hambre, hambre! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Me duele la barriga! ¡Auch, aux, aux! ¡Me siento raro! ¡Auch, aux, aux! ¡Oh! ¡Oh! ¡Auch! ¡Me duele la barriga! ¡A mí también! ¡Oh! ¡Mira! ¡Oh, niños! ¡Comieron demasiadas colocinas y dulces! ¡Ahora te duele la barriga! ¡Mmm! ¡Necesitan algo sano! ¡Hambre, hambre! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Hambre, hambre! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Sano y rico vamos a comer! ¡No más dolores vamos a tener! ¡Oh! ¡No más comida chatarra para ustedes! ¡Nunca más! ¡Hambre, hambre! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Hambre, hambre! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Alimentos saludables vamos a comer! ¡Oh! ¡Sano es para ti y para mí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Vengan! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Delicioso! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Miren el océano! ¡Increíble! Océano es tan genial Tanto que es el nivel Océano es tan genial El gran mar azul Hay tantos animales Que están bajo el mar Toma mucho, mucho aire Y a nadar Vamos Hay que nadar Y explorar el mar Vamos Todos juntos Todos a nadar ¡Wii! ¡Ja, ja, ja, ja! Océano es tan genial Tanto que es el nivel Océano es tan genial El gran mar azul A nadar En el mar Como un pez más Tiburones y ballenas Los podremos ver ¡Vamos! ¡Vamos! Hay que nadar Y explorar el mar Vamos Todos juntos Todos a nadar ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Océano es tan genial Tanto que es el nivel Océano es tan genial El gran mar azul Pececitos y corales Todos bajo el mar Justo bajo nuestros pies Cuidado Cuidado al pisar ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! Hay que nadar Y explorar el mar ¡Vamos! Todos juntos Todos a nadar Déjame ayudarte cariño ¡Oh! 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 Océano es tan genial Tanto que es el nivel Océano es tan genial El gran mar azul ¡Tiburón! ¡Tiburón! Cangrejitos y medusas Viven en el mar ¡Mira el tiburoncito! ¡Viene un baile! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! Hay que nadar Y explorar el mar ¡Vamos! Todos juntos Todos a nadar ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Oh! ¿Está comenzando a llover? ¡Rápido! Todos al bote ¡Chao, chao, amigos del mar! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mira qué divertida peluquería, Juan! ¿Quieres un corte de pelo? ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bienvenidos vengan conmigo a mi peluquería Verás que harás muchos amigos es muy divertida Podrás subirte a la silla vas a estar muy arriba ¡Wow! Cabello voy a cortar en mi peluquería ¡Ha! Bepe tiburón Bepe tiburón Bepe tiburón Bebé tiburón Bebe tiburón El corte de pelo es algo muy especial y divertido. Mira mi peine y mis tijeras son para cortar el pelo. Con algo de agua y mucha paciencia te doy un corte nuevo. No tienes por qué temer. Puedes ayudarme. El agua puedes coger mientras comienzo a peinarte. ¡Hay tantos peinados! Corto o largo. O con rulos. Tú, 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 tal vez nació. Tú, 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 vas a ver el cabello loco. Tú, 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 cabello loco. Tú, 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 cabello loco. Tú, 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 cabello loco. Bueno amiguito, ¿estás listo para cortarte el pelo? ¿Estás listo Bebe Juan? Tu pelo vamos a cortar. En cualquier silla te puedes sentar. Tú mismo la elegirás. Hay tantos estilos que puedes usar. Te vas a ver genial. Ahora vamos a empezar. Obsérvame trabajar. Cabello loco. Cabello loco. Cabello loco. Cabello loco. Cabello loco. No tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo. Ahora estás listo para tu corte de pelo amiguito. Como un superhéroe puedes estar. Y una capa a usar. Un poco de agua te voy a echar. Luego te voy a peinar. Muy derechito te puedes sentar. Si me quieres ayudar. Un corte aquí, un corte allá. Y listo estarás. ¡Qué hermoso corte de cabello, Juan! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Tú hiciste este desastre? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Estás seguro? Estás mintiendo, di la verdad, di la verdad Porque decirla nos hará sentir mejor Si tú intentas decir la verdad, decir la verdad Te sentirás mejor Yo lo hice, lo siento Está bien, gracias por decir la verdad Sé que no quisiste hacer este desastre Ahora lo sabes, la verdad es mejor Vamos a correr la voz a todos por aquí ¡El robó mi trayola! ¿Eso es cierto? Ah, no, ¿estás seguro? Ah Estás mintiendo, di la verdad, di la verdad Porque decirla nos hará sentir mejor Si tú intentas decir la verdad, decir la verdad Te sentirás mejor Lo siento, fui yo Aquí tienes Está bien Gracias por decir la verdad Gracias por decir la verdad Aquí está tu propia crayola Si tú quieres jugar con crayola Solo dímelo y una te daré Vamos a correr la voz a todos por aquí ¡Oh! ¡Oh! Ella rompió mi judete ¡No, ya no! Hola, si tú digamos la verdad es algo muy bueno Hagámoslo todos, estás mintiendo Di la verdad, di la verdad, porque decirla nos hará sentir mejor Si tú intentas decir la verdad, decir la verdad, te sentirás mejor Lo siento, no quiso ¿Quieres jugar con mi juguete? ¡Sí! ¡Bien hecho, niños! Cuando tú sabes que has mentido Debes pedir perdón, es bueno hacerlo bien Vamos a correr la voz, a todos acá Hola, si tú, di la verdad, di la verdad Es algo muy bueno, hagámoslo todos No mentimos, di la verdad, di la verdad, porque decirla nos hará sentir mejor No mentimos, di la verdad, di la verdad, nos hará sentir felices Tu turno, bebé Juan Va a llegar pronto ¡Se divertirán! ¡Hola! ¡Oh, sí! Mami y papi ya regresarán Y toda la tarde tú vas a jugar ¡Vas a estar bien! ¡Mmm! ¡No! Tengo miedo, no te vayas La niñera jugará, es genial ¡Ya lo verás! ¡Wow! Mami, ¿dónde estás? Papi, ¿dónde estás? Mami, papi, chao Ellos aquí ya no están Ya no quiero jugar ¡Oh, amiguitos! Sé que los extrañarás Pero ven y vamos a jugar ¡Va a ser genial! Mami, ¿dónde estás? Papi, ¿dónde estás? Mami, papi, chao Está bien porque jugaré con la niñera esta vez ¡Oh, sí! ¡Wow! Sé que triste tú estás Pero un dinosaurio serás a rugir ¿Puedes rugir? Ven acércate a jugar ¡Vamos a pasarlo genial! ¿Están listos? Mami, ¿dónde estás? Papi, ¿dónde estás? Mami, papi, chao Está bien porque jugaré con la niñera esta vez ¡Quédense ahí! ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? Pronto llegará mamá Pero otro amigo ya está acá ¿Saben quién es? ¡Ja, ja, ja! Una pirata esa soy yo ¡Mi tesoro nadie encontró! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde estará? ¡Ja, ja, ja! Mami, te quiero Papi, te extrañe La pasamos bien Nuestra niñera es tan genial La queremos de verdad ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mami, papi los quieren mucho Y ahora los piratas son también ¡Oh, mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Su mano es un garfio Tenemos un mapa del tesoro Y lo vamos a encontrar ¡Está acá! ¡Ja, ja, ja! ¡Somos piratas! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, sí! Mami, te quiero Papi, te extrañe La pasamos bien Nuestra niñera es tan genial La queremos de verdad ¡Ja, ja, ja! Vamos todos a acampar Jugar fútbol es genial Vamos todos a acampar Con nuestros amigos Pa, 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 tin ¡Oh, no! ¡La pelota golpeó la leña! Y ahora todo se está quemando No se preocupen niños Llamaré a los bomberos ¡Atención, bomberos! ¡Tenemos un incendio! ¡Fuego en el bosque! ¡Necesitamos ayuda! ¡Allí vamos! ¡Vamos, vamos, bomberos! ¡Venceremos al fuego! ¡Subamos al camión! ¡Chaqueta, casco y vamos! ¡Tú, tú, tú! ¡Bomberos! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Bomberos! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Bomberos! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Atrás niños! ¡No se preocupen niños! ¡Los bomberos han llegado! Usan esta gran manguera Y el traje protector Con el extinguidor Apagarán el fuego ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Se apagó! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Se apagó! ¡Tú, tú, tú! ¡El fuego se apagó! ¡Tenemos el fuego bajo control, amigos! ¡Están a salvo! ¡Mira que veo allí! ¡Sube la escalera aquí! Apúntale muy bien para apagar el fuego ¡Tú, tú, tú! ¡Apágalo! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Ayúdalo! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Apágalo! ¡Tú, tú, 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 tú! El fuego se apagó, amigos Recuerden, manténganse siempre alejados de la fogata Y dejen todos los objetos fuera del camino de las llamas Sí, de esa manera podrán disfrutar una fogata de manera segura ¡Oh! ¡Esperen! ¡Tenemos una sorpresa para ustedes! Somos un gran equipo, juntos logramos triunfar El fuego ya no está, gracias a todos ¡Tú, tú, tú! ¡Lo logramos! ¡Tú, tú, tú, tú! Entre todos, tú, 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 lo logramos ¡Bomberos! ¡Código rojo! ¡Fuego en la ciudad! ¡Oh! ¡Nos tenemos que ir! ¡Tenemos más fuegos que apagar! ¡Tengan cuidado! Oh no no, mi perrito Su patita se dañó Mami ayuda que no se ve bien Mi perrito se dañó Oh no no, pobrecito Lo trataré de arreglar con cariño Y muchos besitos pronto se va a mejorar Bebé yo ayudaré Veterinaria seré Mi cariño y mis besos le daré Y al perrito salvaré Oh no no, yo lo haré Veterinaria seré Mi cariño y mis besos le daré Y al perrito salvaré ¿Entonces puedo? ¿Será asistente? Bebé, debes escuchar Su corazón palpitar Cuando haga bum bum por todo el amor Es cuando estará mejor Mira al pobre Teddy Su patita se ve mal Pero mi amor Mis besos le daré Pronto se va a mejorar Muy buen trabajo, bebé Juan A revisar su boquita Está caliente o está fría Pero tu amor Y besos que le darás Pronto lo van a arreglar ¿Qué hay de su temperatura? Sube o baja No estoy segura Pero con todo el amor Y besos que daré Al perrito salvaré Esto vamos a hacer Un pañito aquí pondré Y con todo el amor Que le voy a poner Al perrito arreglaré Pepe hay que esperar Necesita descansar Y todas sus fuerzas Va a recuperar Pronto se va a mejorar Lo dejaré descansar A su cama lo voy a llevar Así todas sus fuerzas Va a recuperar Y pronto mejorará Oh no, no Mi perrito Su patita se dañó Mami ayuda Que él no se ve muy bien Mi perrito se dañó No te preocupes cariño Podemos arreglar al perrito Con cirugía Mami saberse hacer Hilo y aguja usaré No, no te preocupes No le va a dolar El perrito estará bien Con calma lo haremos Su patita coser Con mucho quitazo Y con mucho amor Él pronto estará mejor Como nuevo Como nuevo ¡Gracias mamá! Los insectos son espeluznantes Fuera insectos Fuera insectos Fuera insectos Nos asustan No nos gustan Fuera insectos De ninguna manera Son los mejores Maripositas Maripositas Lindas y brillantes Los grillos Son los más lindos Cuando la noche Están bien Maripositas Con alas Muy bonitas Los insectos Son geniales ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡No me muertas! ¡Ah! ¡Ah! Fuera insectos ¡Ah! 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 Fuera insectos Nos asustan No nos gustan ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuera insectos! ¡Ah! ¡Es solo un cien pies! Muchas piernas Señor cien pies Él es el más rápido Con súper velocidad Subidas y bajadas Le gana a cualquiera Los insectos son divertidos ¡Oh! ¿Qué es esto bebé Juan? 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 Hormigas Hormigas, hormigas, hormigas Marchando siempre van Hacia su hormiguero es donde van Trabajan duro Eso es lo que hacen Las hormigas son insectos también ¡Hey! ¿Quién quiere participar en un espectáculo de abejas? ¡Yo! ¡Ah! 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 ¡Fuera insectos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuera insectos! Ven cariño, mira cómo trabajan las abejas Las abejas zumban volando en el aire Hacen miel de las flores por todas partes Dulce, dulce, rico, rico Las abejas son divertidas El sonido viene de aquí, bebé Juan ¡Ah! 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 ¡Fuera insectos! ¡Ah! 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 ¡Fuera insectos! Nos asustan, no nos gustan ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuera insectos! ¡No es cierto! Los caracoles son divertidos Los caracoles son lentos Súper, súper pegajosos Los caracoles son más geniales que los insectos Lento, lento, así es como van Los caracoles son muy lentos ¡Guau! ¡Miren esa linda araña! ¡Guau! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuera insectos! ¡Ah! 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 ¡Fuera insectos! Nos asustan, no nos gustan ¡Oh! ¡Ah! ¡Fuera insectos! ¡Oh! ¡Ayudemos a la araña! Insectos, insectos, los amamos Insectos, insectos, los amamos Lindos, lindos, coloridos ¡Oh! ¡Oh! ¡Amamos los insectos! ¡Bien! Muy bien, chicos Son muy valientes ¿Ya ven? ¡No hay que temer a los insectos! ¡Bien!